Desde las 5 de la mañana se instaló el puesto de mando unificado y a su vez se habilitaron los establecimientos al público. También se dispuso de más de 150 funcionarios que junto a 150 uniformados de la policía vigilaron el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y la seguridad durante el segundo día sin IVA. Es la articulación que tenemos con la Cámara de Comercio, con el Penalto, con los bienes económicos, con nuestra fuerza pública garantizando la seguridad pero también salvaguardando la salud y la vida de los biosegureros. El 72% de los biosegurereños prefirieron comprar a través de plataformas virtuales, tecnológicas, a través de Internet. Las autoridades hacen un llamado a respetar las medidas sanitarias y reiteran que quienes incumplan los protocolos para prevenir la propagación del COVID-19 serán sancionados. El otro 28% lo hizo de manera presencial, ya ha guardado la distancia física, tenemos una muy buena cultura ciudadana en este sentido y el 84% han preferido comprar con su tarjeta débito y el otro 14% con crédito, es decir, no sean endeudados. Estamos promocionando para que le compre Ibagué, para que le compren nuestros empresarios y para que tengamos oportunidades de empleo. Es de recordar que la jornada comercial se extendió hasta las 10 de la noche, sin pico y cédula y a partir de las 11 de la noche inicia de nuevo el toque de queda en Ibagué.